Lo histórico de estos comicios hacen que siga habiendo temas, sigo por supuesto con el profesor Stephen Smith y también con Victoria de Francesco Soto, ambos analistas políticos. Este es un escenario que no se veía desde 1992. Los demócratas en control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, es decir, del Congreso en total y en la presidencia. ¿Qué pasa cuando los demócratas tienen el control total? Tienen el control ahora, pues, obviamente de la presidencia, del Congreso, pero un tema que no hemos sacado a relevancia es que ahora las cortes probablemente van a estar a control de no tanto de los demócratas, pero de una ideología más liberal, porque bajo el control de Barack Obama y del Congreso demócrata van a votar por varios jueces dentro de estos años. Entonces, ahí vamos a ver una inclinación más liberal. Yo estaba viendo que a George W. Bush le tocó elegir dos jueces, a Bill Clinton también dos jueces, ambos han estado dos periodos. Vamos a ver cuánto le tocan a Barack Obama. En este momento hay cuatro jueces considerados conservadores y cuatro liberales y Kennedy, que es el que se considera de centro. ¿Qué se puede esperar de una corte que sea más liberal? Pues, realmente hay dos jueces liberales que son bastante ancianos y no de muy buena salud. Se espera que esos son los dos que se van a retirar de la corte. Entonces, si Obama los reemplaza con otros dos moderados o liberales, no cambia realmente mucho la cara de la Corte Suprema. Me están diciendo, mientras seguimos en esta conversación, vamos a ver imágenes de celebraciones en varias ciudades. Y precisamente, mientras vemos esto, a mí me gustaría saber qué va a pasar con las minorías de ahora en adelante. No hablemos solamente con los negros, hablemos con las minorías en este país que por fin logran una posición tan importante como esta. ¿Qué bien? ¿Sabes, Claudia? Creo que una cosa que se ha definido hoy es que entre los latinos, porque siempre ha habido mucha cuestión que si hay competencia entre los negros y los latinos. Y ha habido instancias cuando los negros y los latinos no se llevan en varios locales del país. Pero hoy en la noche, los latinos que le dieron un apoyo a Barack Obama de casi 70%, ahí se me hace que estamos viendo una nueva etapa de cooperación interminoría. Estoy de acuerdo. Y a la misma vez, Claudia, tenemos que entender que Barack Obama ganó con una coalición que tiene muchos votantes blancos, estudiantes, universitarios, etc. Entonces, yo creo que la cuestión racial, aunque es un factor muy importante, aunque la comunidad afroamericana está, digamos, muy emocionada con este acontecimiento tan histórico, las demostraciones que vemos, las fiestas que van a haber, no van a ser de una raza o de otro tipo étnico, sino que van a ser una mezcla de personas entusiasmadas con Barack Obama. ¿Y cuál es el desafío para mantener ese entusiasmo? Porque una cosa son los discursos inspiradores de Barack Obama, pero otra cosa distinta es gobernar y otra cosa distinta es legislar. Y lo que vemos, por ejemplo, de la que, claro, los demócratas vienen en esta tendencia de que en el 2006 se ganaron 36 escaños, ahorita se están ganando más. Tal vez se van a seguir fortaleciendo, sí o no, pero es un desafío. Tienen un año para legislar y después otro año para hacer campaña. Entonces, ¿qué se puede esperar para mantener aterrizado ya la realidad ese entusiasmo de los jóvenes, de los hispanos, de todos esos nuevos votantes? Yo creo que en la campaña vimos que también movilizó a estos segmentos de la población vía el internet, vía los e-mails, vía Facebook. Entonces, Obama y los demócratas tienen una base de información, de conexión con el electorado. Entonces, ¿pueden mantener comunicación con el electorado ya que esté en su puesto Obama? No va a haber ganado y se va a olvidar del electorado o los va a ignorar. Se me hace que vamos a ver una nueva etapa de democracia más activa. Y programas sociales, programas de educación, programas de salud pública, cuestión de creación de fuentes de empleo. Porque los demócratas siempre han tenido una conciencia social mucho más desarrollada que los republicanos que piensan que el mercado puede moverlo todo. Entonces, yo creo que los demócratas sí van a hacer un esfuerzo bastante fuerte para ayudar a mejorar la condición de la parte de la población de los Estados Unidos que realmente no se ha desarrollado muy fuertemente, que ha sufrido mucho de cambios internacionales y cambios estructurales en la economía. Entonces, yo creo que sí vamos a ver políticas por parte del Congreso demócrata que van a ser favorables para los grupos que apoyaron a Obama y que esperan mucho de él. A mí me parece, y ustedes me dirán si estoy o no en lo cierto, que de todas maneras hay mucha incertidumbre. Y hubo mucha incertidumbre durante la campaña. Era muy común encontrar a gente que decía, a mí no me gusta McCain, pero yo no sé qué va a pasar con Obama. Y tal vez hasta último momento muchos indecisos mantuvieron su voto. Ahorita estamos viendo, seguramente respaldaron a Barack Obama. Pero existe la incertidumbre de qué va a ser Barack Obama, qué tipo de presidente va a ser. Cómo lo vamos a ver actuar en cosas realmente estructurales del país, la guerra, más allá del discurso, qué va a hacer él. Gracias.